En el desierto milenario, morí tu voz llamándome y el amarillo calvario fue un paraíso de fe Mis ojos por tus ojos vieron con infinita intensidad Mi paso incierto guiaron hacia la felicidad Pero el viento del desierto nuestras manos se paró y la arena tan sedienta una lágrima bebió Y por la línea imaginaria que me devuelva tu visión Soy una flor solitaria que va muriendo de amor Que va muriendo de amor Que va muriendo de amor De amor ¡Gracias!